Bueno, 11 y 40. Ustedes saben que con este programa, que el horario cambia, ¿no es cierto? Uy, no saben, ¿ah? Los que trabajamos aquí, y lo podrán decir mis queridos camarógrafos, el equipo de producción, ya nos vamos, terminamos el programa a las 12, pero por supuesto nos dormimos a las 3 de la mañana, porque todo cambia. Y hay una señora que se insomne, Eva Young. Eva Young tampoco duerme, porque además para templada de Haru-Shan, no sé, ella me va a volver a nombrar este Haru-Shan, en fin. Hemos estado hablando esta semana, y ella va a hacer un súper concierto de balses y boleros. Un súper repertorio, en boleros va a cantar dos gardenias, lágrimas negras, ¿qué quieres tú de mí? Tremendo bolero. Somos, ¿cómo fue? Eso ya es para cortarse las venas con galletas de soda. Dos almas, amnesia, si Dios me quita la vida, eso me trae, bueno, todo esto me trae muchos recuerdos a mis padres. Un poco más, toda una vida se te olvida y esperaré. Y en balses, en balses le voy a preguntar, en balses, tremenda colección. Primero le voy a dar la bienvenida con mis cucharas, porque yo he venido preparada. Hoy día voy a tocar con Eva Young. Buenas noches, maestra de la canción criolla. ¿Cómo estás, Milagro? Encantada de encontrarme. Bueno, hace un mes que hemos estado yo por aquí. Sí, claro. Pero yo te pedí que por favor cantaras en el programa y hoy día nos vas a regalar. Claro, porque las promesas se cumplen. Así que yo te digo, cuando yo tenga un espectáculo, inmediatamente te lo voy a contar y voy a traer mi guitarra y mi cajón. Muchas gracias, señora. Pero mi manager me sorprendió. Esta fue una idea, y lo que tú has dicho es cierto. Todos estos temas me recuerdan mucho a mis padres. A mí también, Eva. Ese es el motivo por el cual yo voy a hacer este espectáculo. Ah, qué bonito. Recordando a mis padres, recordando a mi abuela. Claro. Yo empiezo a cantar y veo mi quinta, mi vieja haciendo, lavando la ropa con su batea. Exacto. Prendiendo la candela de querosene. Dos gardenes, claro. El olor del aceite con el ajo, el silbido de mi papá, las reuniones que había de vez en cuando, y que mis padres se encontraban en medio de la sala y se abrazaban y bailaban en una sola loseta. Qué bonito. Ese es el recuerdo. ¿Tú bailas en una sola loseta, Eva? Bailaba. 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 Ya, ya, ya. Cuando tenga con quién bailar en una loseta, también te lo voy a contar. ¿Cómo se llama tú? Charles Hammer. Es, fue demasiado. Le he buscado, lo he buscado. Pero yo te mandé una foto. Sí, además, tremenda. Claro. Tremenda la foto. Yo lo amo, él es mi amor, pero él no lo sabe. No lo sabe. Embalses, ¿qué tal el repertorio? Así es. Sincera confesión, la noche de tu ausencia, déjalos. Muñeca rota, secreto, mal paso, que somos amantes y ahí ya todos mueren. En ese momento del concierto ya imagino que todos están tremendamente emocionados, remembranzas, cuando llora mi guitarra, nunca podrán, como una rosa roja y se acabó y punto. Se acabó y punto. Ahí se acabó el espectáculo. Ahí se acabó. Se acabó y punto, pac, apaga las luces. Ya está. Ya está. Bueno, entonces, entre valses y boleros. Entre valses y boleros. ¿Cuándo va a ser? Un bolero, un vals. El día de mañana estamos en el anfiteatro Antica, en Barranco, que está en la prorrogación San Martín, 2-0-1 creo que es. 2-0-1. 2-0-1, sí. Creo que es, y tengo mi grupo, que anoche han sido bautizados por mí como Son de la Quinta. ¿Son de la Quinta? Son de la Quinta. ¿Quiénes son? Está Mariano Lee. El maestro Mariano Lee, que ha venido hoy día con su guitarra. Con su trabajo, con su trabajo maravilloso. Con trabajo, ¿no es guitarra? Sí, él toca guitarra. Ahora es la guitarra. Sí, él toca guitarra. Yo ya decía, estoy, ya, ok. Está Marco, Marco Campos. Marco Campos, maestro. Hijo de nuestro Ronaldo Campos, maravilloso. Claro. Está Moisito Lama. Moisito Lama. Está Edi Sánchez. Edi Sánchez. Gillo Parodi. Wow. Y está Reynier Capote. Tremendo. O sea, va a ser a todo dar. Y te has olvidado. ¿Lo olvido de alguien? En las cucharas. En las cucharas. Milagros ley. Milagros ley. Por favor, muchas gracias. ¿Me contratas, Eva? Por supuesto. Hoy día me puedes probar. Hoy día te pruebo. No sé qué voy a hacer, pero... Porque además hacen así, ¿no? ¿Tú sabes tocar las cucharas? Sí, que el maestro Campos sabe todo, pues. Ya, entonces... Claro. Entonces... Uy, en Twitter te han pedido de todo. En Facebook. Yo dije, hoy día la señora Eva Yon va a dar una serenata entre valses y boleros. Y dijeron, ajá, los pedidos. Hay un pedido que te han hecho mucho. A ver. Un poco más. Un poco más, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal un poco más? A ver, ponemos un poco más, Marianita, por supuesto. Un poco más para todos los enamorados que a las 11 y 45 van a poderse acurrucar más en la cama. Y a los que están solos, no importa. La señora Eva Yon... Que se acurruquen con su alma. Qué bonito. Así es. Que se acurruquen con su alma. Señora Eva Yon. Un poco más, y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más, que tengo aromas de un cariño nuevo. Un poco más, que tengo aromas de un cariño nuevo. Un poco más, que tengo aromas de un cariño nuevo. Un poco más, que tengo aromas de un cariño nuevo. Un poco más, que tengo aromas de un cariño nuevo. Un poco más, que tengo aromas de un cariño nuevo. Un poco más, que tengo aromas de un cariño nuevo. Un poco más, que tengo aromas de un cariño nuevo. Un poco más, que tengo aromas de un cariño nuevo. Un poco más, que tengo aromas de un cariño nuevo. Un poco más, que tengo aromas de un cariño nuevo. Espera tú también Un poco más Escucharte cantar siempre va a ser así Como que emociona a los peruanos Hay que aprovechar mientras la voz Tu voz está perfecta Maestro Campos, muy bien Tiene mi aprobación, maestro Lee también Y yo también he tenido Por supuesto No te estoy desentonando con mis cucharitas No, para nada, está perfecto Entonces tenemos que ir a una pausa Muy bien, me voy a una pausa Hagan sus pedidos Uy, 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 Glicetti Se me ha crispado la piel con un poco más Es verdad Ernesto Yáñez, qué delicia escuchar a Eva Yon Cantar boleros en vivo En efecto Marjorie Carpio, ese bolero es un corta venas Cierto Un poco más Un poco más de Bayón Después de esta pausa Ya regresamos Dios, 11.50 Qué tales pedidos para la maestra Eva Yon Mi Rosy está diciendo algo que es cierto Mi Rosy, un saludo para ella Mi Rosy, linda es mi Rosy, ¿no? Sí, sí Bueno, te está diciendo Qué hermoso canta Eva Yon Qué bella voz Y qué rico swing Es una maestra Y lo que cante Estará bien Muchas gracias, mi Rosy Muchísimas gracias Así te quieren, así te queremos, señora Entonces, ¿qué hacemos? Porque tienes demasiados pedidos Mira, te piden la noche de tu ausencia Te están pidiendo que cantes Yo perdí el corazón Dos gardenias Dios mío Lágrimas negras ¿Qué hacemos? Primero, pero falta un vals Tú has dicho un bolero, un vals Un bolero, un vals Vamos a hacer este valsito de Amparo Baluarte ¿Cuál? Secreto Que hace mucho tiempo que no Que no lo canta Que no lo canto ¿Secreto? Secreto ¿Cuál es tu secreto, Eva? No es nuestro secreto No, yo lo sé ¿Cuál es tu secreto hoy día? Tengo varios Tienes varios Tengo varios secretos Sí Algún día te los contaré Inconfesables Inconfesables, claro Ya Pero Por el momento Por el momento Pero te tengo que preguntar en vivo Tú has dicho que si Dina Paukar se casa Tú le llevas la cola Y cantas el Ave María Mejor le canto el Ave María Ya, te reafirmas Sí, le reafirmas Por supuesto Y tú, yo te canto tu bolero Cuando te haces Así quedamos ¿En serio? Claro, así quedamos Mira Pero por favor Acá afirmamos Por favor Nos ponemos de acuerdo con los tiempos Los horarios Para no fallar Ah, claro Porque claro Tú y tus giras Eva John Tú siempre estás viajando De hecho te vas ahora La próxima semana Trabajo, sí Trabajo bastante La próxima semana Nos toca ir a provincia A provincia Acabo de regresar de Quito Del festival Todas las voces todas Que ha sido espectacular Lindo Un recibimiento muy hermoso Para el folclor peruano Claro Bueno, pero eso es una bendición Pues tú eres una mujer muy chambera Trabajas tanto Quieres tanto a nuestro país Que te tenemos que celebrar Pidiéndote cantar Tengo que recordar Mañana y pasado Eva John se presenta En el anfiteatro Del restaurante Antica Que está en Barranco Está en la prolongación San Martín 2-0-1 El concierto va a empezar A las 10 de la noche Eva John tiene dos requisitos Primero Tienen que llevar Galletas de agua Para Para cortarse la vena Ya Y segundo Ahí tenemos todo el equipo médico Ya Segundo 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 Los enamorados Tienen que llevar a la mujer Que van a enamorar Porque después de esa noche Van a decir Sí, 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 sí Ya, o sea Los enamorados Tienen que ir Tienen que ir O los que están pretendiendo a alguien Invítala Claro Solo que te digo Invítala Y pide tu boleto Entras a la venta Teletiquet de Woggy Metro Muy bien Ya está Secreto, señora A ver Secreto Maestro En esta tarde triste Yo te espero Tú vendrás hacia mí Con tu ternura Yo te diré lo mucho Que te quiero Oprimiendo tus manos Con dulzura Porque te quiero Sabes Tú lo ignoras El amor Que en mi pecho Está escondido Las veces que me has dicho Que me adoras No has notado Que yo Me he sonreído Sin embargo Tú no has Adivinado El misterio Que encierra Esa sonrisa Más fuerte Más fuerte Quiere ocultar Lo mucho Que he llorado Es un sollozo Que quiere Ser risa Y feliz Lo más Más fuerte U pepper Más fuerte